Buenos días mi gente, ¿cómo están? Les saluda su compa Coca, ya saben, ahorita estoy a punto de ir a hacer una, a dejar una trailer a este lugar que puede ser bastante fácil o puede ser bastante complicado dependiendo de qué tanto tráfico haya adentro de este lugar. Este lugar es una bodega muy pequeña y con espacio reducido, entonces ahorita que llegué allá les muestro más o menos de qué estoy hablando. Ok mi gente, pues ya llegué al lugar este, como pueden ver, hoy va a estar relativamente fácil porque no hay más que un remolque de FedEx y otro remolque que está ahí vacío. Este es el espacio del cual les hablaba, está la malla alrededor, ahí está al final donde termina y no hay mucho, cuando está esto lleno de camiones, no hay mucho para donde hacerte. Desafortunadamente para nosotros las puertas que nos asignaron están hasta el final, ok. Entonces, si esto está lleno de camiones, lo que uno tiene que hacer es voltearte y meterte de reversa para poder meter la cola primero y así estacionarte. Porque si entras de frente, como yo voy a entrar ahorita, pero como les digo, ahorita no hay camiones que te bloqueen, pues sí puedo hacerlo. Pero si hubiera camiones, entonces tendría que entrar y voltearme, meterlo de reversa para poder hacer bien la maniobra. Ahora, ahorita lo que voy a hacer es que voy a entrar, me voy a meter por aquí y voy a llevar la punta de mi camión hasta aquella esquina. Y de ahí voy a empezar a maniobra para poder meter la cola a un lado. No sé si me va a tocar del lado derecho o del lado izquierdo de esta trailer. Pero como les digo, voy a meter la punta acá y de ahí empiezo a maniobrar de reversa para poder quedar estacionado por ahí. Ok, ya me acerqué un poco más y la puerta que me toca estacionarme va a estar en el otro lado del remolque este. Entonces, como les dije, voy a meterme por aquí, voy a meter la trompa del camión para allá y empiezo a maniobrar para meterlo de aquel lado del remolque este. Ya estoy posicionado aquí, pensé que iba a poder meterlo de reversa poniendo la trompa del camión aquí, pero no voy a poder porque el mismo remolque que dejé ahí ayer me está estorbando. Esta es la puerta que me va a tocar ponerla a mí, pero no hay suficiente espacio aquí para meter el remolque este. No sé si les conté, pero traigo un remolque grande, entonces no voy a poder. Lo que voy a tener que hacer es meter el camión para allá y meterlo de reversa. Ok, quiero que vean esto, como tengo posicionado el camión. Ahora lo que voy a empezar a hacer es mover las llantas hacia aquel lado para que la caja empiece a meterse hacia acá. Ahora, recuerden que cuando van de reversa, si giran las llantas para el lado derecho, la cola se va a meter para el lado izquierdo. Si giran las llantas para el lado izquierdo, la cola se va a meter para el lado derecho. Entonces, como yo estoy posicionado, tengo que girar las llantas para el lado izquierdo, para que la cola empiece a meterse por aquí a un lado de este remolque. No sé si esté exactamente como debe de ser, yo no soy un experto en esto todavía, pero puedo hacerlo. Voy a tratar de poner el tripié en esta esquina de por acá, para ver si puedo grabar el proceso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como pueden ver, ahí quedó. Espero que haya quedado bastante aceptable. Y quedó, no se puede ver por este lado, pero quedó bastante bien a la primera. Solamente tuve que hacer un jalón para adelante, lo cual es bastante aceptable. No importa cuántos jalones hagas, no importa cuántos jalones hagas, tómate tu tiempo, que no te importe si tú estás mirando, tú haz lo tuyo. Todos empezamos así, no tenemos por qué juzgarnos los unos a los otros, porque sabemos que no nacimos sabiendo cómo manejar un camión de estos. Ahí está. Ahí está. El ejercicio que estoy dejando es para que ellos puedan poner la rampa entre el remolque y la puerta. Pero quedó bastante bien y a la primera, como les digo, solamente tuve que hacer un jalón para reposicionarlo y todo salió de maravilla. Y ahora lo que voy a hacer es desconectar y bajar el remolque. No hay tráfico el día de hoy. La maniobra quedó bastante rápido. Como les digo, hay veces que hay camiones aquí en estas puertas y la trompa del camión va a quedar bastante afuera. Aparte, hay otros camiones que van entrando y se estacionan por aquí o acá y todo eso lo hace más complicado. Espero grabarles en alguna otra ocasión cuando se encuentre ocupado para que vean de lo que estoy hablando. Por el momento es todo. Nos vemos hasta la próxima. No olviden de suscribirse, dejar sus likes, comenten. Y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias.